Música Qué mejor de toda esta actividad de festejo de los 60 años de nuestra universidad que aprovechar un domingo a la mañana de hacer esta correcaminata donde participa no solo la comunidad universitaria la verdad que veo muchos estudiantes, muchos no docentes muchos docentes, sino también la comunidad en este caso de nuestra ciudad de Santa Rosa así que como hicimos el domingo pasado en General Pico hoy la verdad que la comunidad una vez más nos acompaña y nosotros podemos brindar esta posibilidad Música Esto creo que por ahí se complementa a todas las actividades que se han hecho respecto a nuestra universidad bueno hoy lo demuestra en esto de la verdad todo un centro de la ciudad de Santa Rosa lleno de gente que nos acompaña me pareció que era importante el hecho de un juguete y además es bueno, es muy linda, compartí con mucha gente corro con mis hermanos, así que con una experiencia más que nunca la hemos vivido así que aprovechamos la oportunidad Música 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 ¡Gracias!